Porque siento que alguien está accediendo a mi territorio desde Diomeres. Mirad, ese es mi aliado Rusia. A ver, Argentina. Es solo una peli. ¿Recuerdas? Vale, voy a seguir mirando. Esto es cine, ¿no lo crees, China? En efecto, espera, ¿de dónde sacaste esas gafas? Me los encontré en el mar, creo que se le cayeron al gringo XD. Ah, con razón. Ahora podemos olvidarte por mí, ya no tienes mar. Hola Somalia, ¿qué pasó? ¿Quieres que vaya a ver allá, ¿ok? Así es, Chile. Al fin podemos llevarnos bien. No puede ser. Nos están invadiendo los latinos. Oye, chagros, latinos están invadiendo nuestro sur. ¿Qué? ¿Cómo que nos están invadiendo? Tenemos que hacer algo. Oigan, latinos, más vale que se vayan de nuestro continente o tendrán guerra. Ahora que hacemos, manitos. Recuerda, Brasil, que nosotros somos superiores a los negros africanos. Entonces hagamos lo que podamos. Al ataque. Vamos, manitos. Qué suerte que siempre llevo esto conmigo. Necesitas ayuda, Colombia. Por ahora ya acabé con tres, pero faltan muchos más. Como yo soy el más fuerte, manitos, y yo iré a por chat. Nosotros te ayudamos con los demás, Brasil. Ok, entonces vayamos a la ASIO. ¿Cómo te atreves a desafiar al más fuerte de África? Sí, él es Estados Unidos y vino conmigo. Oh, bueno, gracias árabes por dejarme ir. ¿Quién ha puesto el imuno de Rusia?